Hace unos minutos le informé que detuvieron a Héctor Elías Flores Aceves, identificado como el presunto líder criminal capturado en Sinaloa. Nuestro corresponsal en Quintana Roo, Óscar Valades, nos tiene más detalles de la captura. Te escuchamos, muy buenos días. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días, muy buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos en esta mañana de sábado. Quiero informarles que sí, en efecto, luego de la detención de este presunto líder criminal de un grupo delictivo con presencia en Quintana Roo, principalmente en la zona norte del estado, en la ciudad de Cancún, se realizó su traslado desde Sinaloa hasta este destino turístico del Caribe Mexicano. Fue a las ocho de la mañana con veinticuatro minutos cuando un avión de la marina aterrizó en las pistas del aeropuerto internacional de Cancún. Y en seguida se vio descender a Héctor Elías Flores Aceves, alias El Quince, para hacer trepado a una unidad oficial de la marina que fue acompañada por un convoy de al menos otras diez unidades, entre ellas de la Guardia Nacional, también del Ejército, y también de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del estado. Para su traslado, hacia la cárcel de Cancún, fue a las ocho de la mañana con cincuenta minutos, tiempo de Quintana Roo, cuando ya ese hombre fue ingresado finalmente a la prisión local. Pero es importante tomar en cuenta y destacar por qué es tan relevante esta detención y por qué es que este sujeto era uno de los más buscados en Quintana Roo. El Quince estaba siendo localizado por autoridades de esta entidad desde el año pasado, el dos mil veintidós, y por él incluso la Fiscalía General del estado ofreció una recompensa de un millón de pesos para cualquiera que aportara información sobre su paradero. Y la Fiscalía también lo identificó como el líder de un cárcel aquí en Cancún, siendo responsable de múltiples ataques armados y también de asesinatos. Héctor, según la Fiscalía General del estado, fue el autor intelectual de los ataques en los bares de la avenida Cabá. Esto ocurrió en mayo del año pasado, donde el saldo fue de al menos tres personas fallecidas y también lo nombra como el presunto responsable y autor intelectual del caso más reciente en la zona hotelera de Cancún, en donde fueron encontrados cuatro cuerpos de hombres, en un predio aledaño a un famoso hotel de la zona hotelera de Cancún. Esto ocurrió, recordemos, a principios de las vacaciones de Semana Santa, apenas acaban de concluir recientemente. En ese entonces también la Fiscalía se hubiera identificado como el presunto responsable de ordenar el asesinato de cuatro presuntos narcomenuistas en la zona hotelera de Cancún. Este hombre ya ingresó a la cárcel, ahora hay que esperar que se cumpla el término constitucional para ver si la Fiscalía puede sostener estas acusaciones y este sujeto sería vinculado a proceso y permanecería recluido en esta cárcel local, aquí en la ciudad de Cancún. Muy bien, pues te agradezco tu reporte y seguimos pendientes. Gracias. Así será, vamos a estar muy al pendiente de lo que puede ocurrir más adelante. Mientras tanto, la prisión donde se encuentra ya detenido Héctor Elías Flores Aceves, pues se encuentra custodiada por autoridades federales. Un saludo. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.